Primero, lo que parte de los recorridos que hacen los toros, entre unos 100 y 900 metros, es el recorrido. La corrida de hoy y el encierro ha sido impresionante, solamente dos minutos. Y mire, aquí tenemos el ayuntamiento. El ayuntamiento de Pamplona, aquí vemos un torreón de una iglesia, sobre esta calle al fondo, las cafetas, todo lo que recogió Salfermín, Catedral, y como vemos el ambiente, pues desde primeras horas de la mañana, claro que empiezan los encierros, pues mirad, el ambiente que tenemos por aquí, por el centro de Pamplona, impresionante. Y como decía, la participación del traje típico de aquí, pues casi el 90-95%, pues visten atrás de los Salfermín. Cuéntale algo aquí a tu alma. No, no cuento nada, que vengan a correr conmigo. Ya ha corrido el encierro, como es el encierro de hoy, me he caído ahí fuera. Pero impresionante, ha sido un encierro muy bonito, como dos minutos. Pero nosotros hemos pensado al suelo, y a casa, con los niños, al normal, y ahora contigo para aquí. Ahí, a pasearle un poquito por aquí. Prima, a Santo Domingo vamos. A Santo Domingo, no, este recorrido del encierro. Ya estaba diciendo que esto es unos 890 metros. Sí, 840 metros. Espero que la cámara no esté cogiendo, no me está cogiendo el suelo. Pero por lo menos no se oye. Por lo menos nos oye algo. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con este ambiente aquí en Pamplona. Buena temperatura. Que en Pamplona también hace calor. También hace mucho calor, ¿verdad? No hace calor, eh, ojo, que no solo en el sur, eh. He pasado unos días de calor aquí, pero vamos, pasamos de una variación de 15 hasta 13 grados, 14. Sí, 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 sí. Momentáneamente. Sí, sí. Venían comentando ayer de tener a lo mejor 25 y pasar a 17 o 15. Tranquilamente, eso. Tranquilamente, aunque me he tenido que venir con el equipo de verano, invierno, torno, primavera. O que va a venirse aquí. Calzoncillo largo y calzoncillo corto. Calzoncillo largo y calzoncillo corto, como dice mi primo. Mira, esto es lo que es. ¿Qué está otra catedrada que hay aquí? Otra catedrada aquí. Impresionante, maravilloso. Me encanta la ciudad de Pamplona. Y la gente. Y la gente. Muy sencilla y muy joviales a la vez, ¿no? Participa todo el mundo y buen ambiente. Bueno, pues vamos a cortar vídeo y volvemos dentro de otro momento en otra parte.